Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog Pues sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, estamos empezando nuestro vlog número 34 Como les decía el día de ayer, ayer ya no pude terminar el vlog, lo terminé el día de hoy hace ratito Y como se los dije, este vlog empezó ya tarde, ya son 12 y media, casi es la 1 de la tarde Estoy terminando de editar el vlog, de hecho ahorita se está renderizando Y pues bueno, así es como se está renderizando ahorita nuestro video, ahí va poco a poco Nada más que se termine de renderizar, lo vamos a empezar a subir, ok Ya nada más que termine de renderizarse, como les decía, lo voy a empezar a subir para que empiece a jalar, ¿no? Al parecer ahorita ya regresó el agua, el día de ayer les dije que no había agua De hecho no había agua, apenas empezó a llegar, eso me pone muy feliz Entonces ahorita lo que voy a hacer es apurarme, me voy a dar un riego, voy a lavar mis trastes rápido Y a apartar agua por si se vuelve a ir, ¿no? No sé si vaya a salir el día de hoy, todavía está en verse Pero si salgo pues ya saben que van conmigo, ¿no? No hay bronca Y pues a ver qué pasa, ¿no? No me lío, los veo enseguida señores, ¿sale? Pues bueno queridos atascados, salió el plan Venimos con mis tíos a comer unos tacos de carnitas Estamos en el mercado de Guerrero Aquí en la colonia Guerrero Entonces venimos a comernos unos tacos de carnitas, muy buenos por cierto Y este... Nosotros vamos de regreso a la casa A ver si veo a Dianubis en un rato Y a ver qué onda Ahorita que lleguemos vamos a ponernos a revisar el otro amplificador que tengo ahí Nada más lo voy a doblar a revisada porque no voy a trabajarlo Y a medio acomodar un par de cosas Todavía falta, ¿no? Por acomodar A ver qué sale, ¿no? Yo creo que en un rato más los veo No se despeguen del canal, ¿sale? Pues bueno queridos atascados, ya regresamos de comer desde hace rato Nada más que se me olvidó bloguear De hecho ya vine, estoy en casa de Dianubis Bueno, estamos abajo de su casa Ahí está el putito Y este... Estábamos platicando justo de la grabación de ayer Que nos la pasamos súper chingón Tú tápale todo lo que quieras De todas maneras esto ya lo corté Estuvo muy chingón Entonces nos la pasamos muy verge ¿No? ¿Tú cómo te la pasaste? Yo siento que alguien se la pasó más chingón, güey Porque estaba con el McTrio, ¿no? Se estaba tragando su hamburguesa de McDonald's, ¿no? Un McTrio ¿No? O era pollo de Kentucky O del pollo feliz Ah no, pero esos son asados También no quedaría Pollo Río Esos sí son rostizados Nos la pasamos muy chido Como les decía en el blog de ayer Ya acabamos muy tarde de grabar Ya acabamos muy... Todo mal Y pues ni modo, ¿no? El día de hoy les dije que les iba a enseñar la consola Bueno, el amplificador que tengo ahí desarmado Pero es domingo Puentecito Y pues la verdad No me dieron ganas de hacer nada De hecho el chavo de los micros me habló Me habló tres veces Pero pues es domingo Yo no trabajo los domingos Ya se me quitó esa maña de trabajar los domingos Ya tengo horario Godínez Bueno, sobre todo en el taller Siempre he tenido horarios Godínez, ¿no? Que es de lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde ¿No? Por si gustan Está aquí en Manuel González 142 Entrada A401 ¡Ja, ja, 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 ja! Vinche comercial, ¿no? Y ni siquiera me está pagando el pendejo del taller ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Este... Pues como les decía, ¿no? Todo ha estado así muy tranquilo ¿Qué dice la cruda, señor? No tiene cruda ¿No tiene cruda? No, no son dos chingos ¿Usted la prefiere cruda o cocida? No ¡Ja! Sí, ya sabemos que le gusta cocida, ¿verdad? ¿Qué se hace pendejo? Pues bueno, queridos atascados Este es el final del vlog Nos vemos en la que viene Yo soy DJ Pingüino Mix Esos son los dedos de la nube Que se los anda clavando Nos vemos en la que viene Hasta la próxima, chaquetos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!